El Señor esté con ustedes, y con tu espíritu, lectura del santo evangelio, según San Lucas, gloria a ti Señor. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos, tengan ceñida la cintura y encendidas las lámparas, ustedes estén como los que aguardan a que su Señor vuelva de la boda, para abrirle apenas venga y llame. Dichosos los criados a quienes el Señor, al llegar, los encuentre despiertos. Les aseguro que se cenirá, los hará sentar a la mesa y los irá sirviendo. Y si llega entrada a la noche o de madrugada, y los encuentra así, dichosos ellos. Comprendan que si supiera el dueño de casa a qué hora viene el ladrón, no le dejaría asaltar su casa. Lo mismo ustedes, estén preparados, porque a la hora que menos piensen, viene el Hijo del Hombre. Palabra del Señor Pueden tomar asiento La fe es necesaria para agradar a Dios, dice la Sagrada Escritura en esta carta a los hebreos. El que no cree, no agrada a Dios, no puede agradar a Dios. La fe es una virtud teologal. ¿Qué significa esto? Es una fuerza teologal que Dios nos infunde en nuestra alma, para que, por esa fuerza, nosotros podamos creer en Dios y en lo que Dios nos enseña. En eso consiste la fe. Pero para creer, hace falta que nosotros también, además de esa virtud que Dios nos da, de esa fuerza que Dios pone en nuestra alma, en nuestra inteligencia, hace falta que nosotros, a ese don de Dios, que es la fe que habita en nuestra alma, nosotros utilicemos nuestra inteligencia, nuestra libertad, porque cree el que quiere, y el que no quiere, pues no cree. A veces preguntan, ¿Dios da el don de la fe a todos? Pues sí, claro que sí. Dios nos da a todos el don de la fe, de poder creer en Él. Lo que ocurre es que unos lo desarrollan y otros no. Unos, a ese don que Dios nos da, responden, aportando su inteligencia, su libertad, creo en Dios, creo en lo que Dios me enseña. Y eso es la fe. Así, la palabra de Dios de hoy nos muestra a Abraham. Dice, por fe, obedeció a Abraham a la llamada de Dios, y salió de su tierra, para la tierra que Dios le iba a encomendar. Salió, sin saber a dónde iba, porque se fiaba de Dios. La fe es obedecer. La fe viva, ya es obedecer a Dios. Si yo digo, creo en Dios, pero no obedezco lo que Dios me dice, lo que Dios me enseña a través de Cristo, de la Iglesia, pues mi fe es una fe muerta. Si yo obedezco, tengo que poner ya en juego mis cualidades, mi persona. Pues entonces la fe se activa. La fe se hace viva. Abraham obedecía a Dios. La fe es confiar en Dios. ¿Dónde hay que ir, Señor? Le decía Abraham a Dios. Y Dios le respondía, tú camina, que ya te diré yo dónde tienes que parar. Y él obedecía y se fiaba de Dios. La fe es también confiar en Dios. Fíjense que humanamente nos fiamos de cualquiera. Nos fiamos. Y a veces hasta nos pueden engañar, ¿verdad? Nos fiamos. Humanamente, continuamente, estamos haciendo actos de fe, de fe natural, porque sin esa fe natural no podríamos vivir. Porque si yo voy a un doctor, porque me duele la muela, y voy al odontólogo, pues creo que es odontólogo. Yo no le digo al médico, oiga, usted es odontólogo de verdad. A ver, muéstrame sus credenciales, porque de repente es usted un bombero y me va a sacar la muela. ¿Eh? ¿Me tengo que fiar? Llevamos a los niños a las escuelas y nos fiamos que aquellos que le dan clase son maestros. O los papás le piden las credenciales a los profesores o a los directores de los colegios. No. Continuamente estamos haciendo actos de fe. Naturalmente. Pues de la misma manera podemos hacer un acto de fe en Dios. Aquí ya, a veces ya, ponemos más pegas. No, yo solo creo lo que veo. Hombre, eso es un argumento muy torpe. Pues anda que no hay cosas que existen y no vemos. El aire que respiramos no lo vemos y ahí está, ¿no? No, no, yo solo, yo creo solo en lo que veo. O sea, el amor es invisible. La inteligencia también es invisible. Hay muchas realidades. que son invisibles. Y además, nuestra capacidad de ver es limitada. Anda que no existen universos que no vemos y existen. Existen. Ahí está, el cosmos inmenso, maravilloso y nosotros percibimos un poco. Eso no es argumento. La fe es ese asentimiento que le damos a Dios. La fe no es un sentimiento. Es que si yo sintiera a Dios creería en Él. No. La fe no es un sentimiento porque el sentimiento viene y va. La vida nunca tenemos que fundarla en los sentimientos. porque los sentimientos son pasajeros. Cuando se quiere a una persona solamente porque siente la emoción de querer a esa persona, eso es muy peligroso. Porque el día que no sientas esa emoción, ¿qué vas a hacer? Vas a abandonar a tu pareja, vas a abandonar a tu hijo cuando algún día no sientas que lo quieres. lo mismo que el amor no se basa en el sentimiento, sino en la voluntad, en el querer. Así la fe tampoco se basa en el sentimiento, sino en el asentimiento que es distinto. Que es decirle a Dios sí desde nuestra inteligencia y desde nuestra libertad. La fe es obediencia, es confianza. Cuando llegamos a confiar en Dios ya nuestra fe es bastante viva. Bastante viva. Por fe Abraham dice la escritura vivió como extranjero en una tierra que Dios le había le había señalado y allí habitó. Por fe también Sara su mujer aunque era de avanzada edad creyó que Dios tenía poder para que concibiera aunque fuese anciana y así fue concibió a Isaac siendo anciana. la fe la fe es una fuerza en nuestro interior que nos hace hacer cosas que sin fe no las haríamos. La fe es una confianza en Dios que nos lleva a asumir responsabilidades por ejemplo que no lo haríamos sin tener fe. La fe es la luz de Dios en nuestra alma que nos lleva incluso a reconocer en las personas que son hijos de Dios y por lo tanto hermanos nuestros a reconocer en la creación que es obra de Dios y que por lo tanto esa obra de Dios que es la creación pues hemos de respetarla y hemos de cuidarla y no hemos de abusar de ella. La fe nos ayuda también a interpretar lo que nos pasa en nuestra vida de otra manera. Cuando uno tiene fe y le ocurre algo que le hace sufrir no le dice a Dios ¿por qué a mí me ocurre esto? Sino que el hombre de fe la mujer de fe le dice a Dios Señor ¿qué me estás diciendo con esto que me está pasando? Y que de repente es doloroso nos hace sufrir porque el hombre y la mujer de fe descubre la presencia de Dios y la voluntad de Dios en todo lo que nos pasa. Si nos lo dice Jesús en el Evangelio nada ocurre en este mundo sin el consentimiento de Dios todo lo que Dios permite en nuestra vida es para nuestro bien. y ahí tenemos que distinguir siempre entre lo que Dios quiere y lo que Dios permite Dios por supuesto no quiere el mal pero lo permite porque respeta nuestra libertad es como un padre que no quiere que su hijo sea un ladrón pero y si lo es que hace ese padre lo va a matar a su hijo pues tendrá paciencia con él le hará sufrir que su hijo sea un ladrón pues claro pues así es Dios pero Dios en su bondad en su misericordia en su providencia de las cosas malas que nos ocurren sabe sacar bienes sabe sacar bienes también entonces el hombre y la mujer de fe pues todo lo que ocurre en su vida lo interpreta desde desde Dios ve el mundo las personas los acontecimientos de la vida desde Dios eso es la fe eso es la fe por eso un hombre de fe una mujer de fe piensa siente vive de una manera distinta a otro hombre o a otra mujer que no tienen fe así es cuando uno que dice que tiene fe pues resulta que vive igual que uno que no tiene fe lo que ocurre es que ese tampoco tiene fe se engaña a sí mismo a veces pensamos que tenemos mucha fe pero luego nuestra vida demuestra que no porque la fe se hace vida tiene que ser una fe viva si no es fe viva es fe muerta y la fe muerta dice la palabra de Dios no sirve para nada no sirve para nada es como una vela apagada una vela apagada no sirve para nada la vela tiene que estar prendida para que dé luz y calor así la fe tiene que ser una fe viva pues bien nos pone la palabra de Dios el ejemplo de Abraham y de su mujer Sara como ejemplos de fe la fe de la Virgen María es una fe perfecta la fe de los santos la fe de muchas personas que de repente nosotros conocemos que viven cerca de nosotros y que a veces nos admiran no encontrarnos con hombres y mujeres que tienen esa fe en Dios en su hijo Jesucristo que la tienen que la viven y que esa fe les lleva también a comprometerse con Cristo y con la iglesia pues le pedimos hoy al Señor que también nosotros seamos hombres y mujeres de fe viva que así sea